Disidencia anti-Petro de la CGT acompañará marcha del 6 de marzo. La Confederación General del Trabajo, CGT, reiteraron que el grupo que lidera Miriam Luchteriana fue expulsado de esa organización sindical que apoya las políticas del Gobierno Nacional. Para este miércoles 6 de marzo está programada una marcha para protestar en contra del Gobierno del presidente, Gustavo Petro, y una disidencia anti-Petro que hay en la Confederación Nacional del Trabajo, CGT, anunció que acompañará esa manifestación que convocan mayoritariamente políticos de la oposición y de derecha. A través de un comunicado en el que usan los emblemas de la organización sindical, ese grupo que lidera Miriam Luchteriana, que ha sido parte de las directivas de la CGT, anunció que, aunque hay contradicciones con los organizadores de la jornada, coinciden en el rechazo en temas como el incremento en el precio de la gasolina, el alto costo de vida, el alza del predial, la reforma a la salud, así como por los escándalos que rodean al jefe de Estado. Nuestra decisión de lucha es por los trabajadores y la nación, tal y como lo hicimos en el pasado contra las reformas tributarias, el alto costo de vida, las leyes, decretos y medidas que afectan a los trabajadores, a los ciudadanos y a la nación, publicaron en el comunicado. En el mismo, hicieron hincapié en el desacuerdo que tienen en contra del Decreto 0243 del 29 de febrero de 2024, con el que se modifica la negociación colectiva en la función pública, porque va en detrimento de las organizaciones sindicales minoritarias. Cuarta y restringe la negociación regional estatal e impone como parámetro de negociación la regla fiscal, entre otros aspectos, preámbulo de lo que será la reforma laboral en materia de derecho colectivo para el sector privado, para favorecer a los sindicatos mayoritarios proclives a las políticas gubernamentales. El defasto antecedente en Ecopetrol con la Ilegal Resolución 0383 del 14 de febrero de 2024, expedida por el Ministerio del Trabajo que atenta contra el derecho de asociación, agregaron en el documento. También reiteraron que hay una persecución en contra de ellos por parte del Ministerio del Trabajo por oponerse a las políticas de la Administración Petro. La sistemática violación a los derechos de libertad sindical emprendida por el Gobierno y el Ministerio del Trabajo desde abril de 2023, en contra de la CGT autónoma, independiente, pluralista y democrática, para favorecer a un sector de dicha confederación proclive a los mandatos del Gobierno y a la ministra, precisamente por habernos declarado en independencia y autonomía frente a las reformas y políticas gubernamentales, hacen necesario denunciar, movilizarnos y salir a protestar, anunciaron. Sin embargo, desde la cuenta oficial de la CGT, en la red social X volvieron a señalar que esa disidencia anti Petro es una organización ficticia que lo suplanta y es afín a los seguidores del expresidente Álvaro Uribe, además de que el anterior comunicado era falso. Un sector de la CGT intentó tomarse por asalto en la Confederación para convertirla en una central obrera de oposición al Gobierno Petro. No lo lograron. De un lado, cometieron numerosas irregularidades y el otro, en democracia fueron derrotados y expulsados de la CGT, señalaron en un hilo de trino. Y recordaron que ese aparente golpe de Estado de los disidentes se llevó a cabo con la creación de un comité ejecutivo carente de ilegalidad a la red de sus estatutos. Además de que no cuentan con el apoyo de más de la mitad de las organizaciones que están en la Confederación. Finalmente, a través de un video, Percy Ollona, su presidente, o por lo menos el de la facción oficial, señaló que sí apoyan las políticas del actual presidente. La CGT no marcha contra el gobierno del cambio. Por el contrario, nos preparamos para que la semana próxima junto a la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, y las Confederaciones de Pensionados podamos llevar a cabo en la tercera Conferencia Nacional del Trabajo", afirmó el sindicalista.